Es actor, es un crack, tiene una muy buena onda, empezó desde muy chiquito, lo viste seguro en las novelas éxitos del momento Y queremos charlar con él, preguntarle todo un poco, nos ponemos chumas La historia de todas las redes sociales, vos vas a ver todo el backstage, el arroba canal nuevo oficial Ahí estamos, en vivo, en Instagram, saludos para todos los amigos que van apareciendo en cada uno de esos mensajes ¿Lo presentamos? Sí, lo presentamos Entra por el túnel, te dale like ¡Fedaro! ¡Fedaro! ¡Mira, Tío! ¡Fedaro! ¡Fedaro! ¡Me gusta como entra! ¡Fed! 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 ¡Sarmón, amigo! ¡Fed! 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 ¡Fed balón! Escuchame, atrás de cámara hace freestyle Muchos hip hop, mucho hip hop y me dejé llevar, perdón, te la pude culpas Atrás de cámara me agarra y le dice, me siento un viejo No te podés sentir un viejo con esta cabeza Y entrando de esta manera Porque llegó la primavera Se terminó el frío me parece Lleguen todos chiquititos bailando Me vuelvo loco Me hizo acordar a mis épocas de chiquititas Cuando nos internaban en el gimnasio a bailar Como los Jackson 5 Vamos a hablar de eso Pero vos tenés esta energía En las redes siempre te vemos sonriendo con buena vibra Vamos a hablar de eso también Hay muchas preguntas de la gente Vamos a usar una buena foto Así la subimos en el video Dale, dale, dale De la roda, canal nuevo oficial ¿Sos de chequear los me gusta a minuto, Fede? Aflojé un poquito Estoy aflojando un poquito Antes sí Antes sí Era una obsesión que tenías Hacemos una selfie Ahí está, para la selfie Fede Barón Ahí está, viste Espectacular Te vamos a pedir que la repostee La voy a repostear Te lo pido por favor ¿A cuántos likes llegamos, Fede? ¿A cuántos likes llegamos? Sí, repostela ahora Vamos a subir Llegar a 125.000 likes Ah, bueno Bien arriba Esa es la actitud Seguro Seguro llegamos Vino optimista Vino optimista Me gusta, Fede Esa es la actitud Hay que apuntar arriba ¿Perdón, tenés el teléfono, Manu? Uy, lo tiene ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está el teléfono? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Quién tiene el teléfono, Fede? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Atención? Vamos a buscarlo, ¿eh? ¿Con quién viniste? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Claro, bailamos con Fede Toma, Fede, reposte la foto Te metemos presión ¿Ahora en vivo lo tengo que hacer? Claro, escuchá, mirá Es que nosotros te vamos a etiquetar Ahí en la foto que está subiendo Juanito Sí, ya la acabamos de subir Vos la subís a tus historias, ¿viste? Así la gente te va a dar like a tu foto Se ríe Escuchame una cosa Yo te voy a contar cómo está la situación Dime El purre subió una foto Que es la foto más likeada El purre es tremendo para el purre Exacto Depredador Y tiene 8000 likes Vos dijiste 125.000 likes Tenés que llegar a eso Si llegamos a 125.000 likes Venís acá con Jimena Si llego a ver 125.000 likes No vengo nunca más Me voy a vivir a Dubái Me voy al exterior Che, escuchá Bueno, ahí la vamos a subir entonces A las historias de Fede Así todos los fanáticos se enteran Que está en vivo en dale like Vamos a hablar de eso Esperá, ¿sabés que cuando suena la cobra? Digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Viviste toda la previa de la cobra? Jimena te lo compartía ¿Te mostraba todo el proceso? Impresionante Bueno, yo me puedo jactar De que soy el que más veces la vio a Jimena Desde que arrancó Hace 4 o 5 años a tocar Que empezó probando, bueno, como todos Desde abajo, en bares, en lugares Animándose Porque bueno No, no Todos la conocían por su carrera actoral Pero la música estaba incursionando Ahí va Y armó una banda buenísima Con el chorrito Bon Quintiero Con Pilo Que es un guitarrista buenísimo Bueno, con Heidi La negra divina Arrancaron los dos de muy chiquitos Vos arrancaste en chiquititas también Yo creo que te conocía también ¿Vos me conocí? ¿Vos dónde te reconociste? Yo te he mirado en chiquititas Vos sos machista, bueno, no Un poquito, no tan chica No sé cuántos años tenés Pero llegaste a chiquititas Llegaron a chiquititas, bueno Sí, yo era fan y te reseguía Y después la conocí a Jimena Primero te conocí a vos Primero me conocí a mí ¡Vamos! Sí, chicos Y después me di cuenta Que eras el hermano de Jimena ¿Dónde voy? Y dije, qué bueno ¿Cómo fue tu experiencia? Vos de chiquito querías ser actor Le dijiste a tu mamá Tras llevarme a un casting Y quedaste de casualidad Lo buscaste ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo fue? Y sí, un poquito Así como lo decís vos Ya de chiquitos Arrancábamos Íbamos con Jimena Me acuerdo Muy chiquitos 6, 7 años Íbamos a programas Me acuerdo Bueno, ahora lo puedo decir Pero no existe más Un canal que los chicos No debían salir Llamaba Magic Kids ¡Ay! El de la estresita Nosotros crecimos con Magic Kids Ustedes decían Bueno Pero por supuesto A jugar con Hugo estaba De Magic A jugar con Hugo Y había un programa De un payaso No me acuerdo bien Cómo era Y bueno Mi vieja Conocí a un tipo Que laburaba en la producción Ahí Y necesitaba chicos Que vayan Bueno, como acá Como todos estos pequeños Y íbamos a los programas Y después Bueno, se dio la posibilidad Estar en Agrandaditos ¿Te acordás? Con Daddy Ah, con Daddy En el 98 Sí, por supuesto Y bueno Después Chiquititas Otro productor Guillermo Pendino ¿Cómo fue estar en Chiquititas? En ese momento Que era guau Me entendés Era tremendo Todo ¿Cómo fue la experiencia? Transitar todo eso Siendo tan chico Y muy fuerte Porque aparte Yo era fanático Éramos fanáticos Con mi hermana Bueno, todos del programa ¿Viste? De hecho lo íbamos a ver Al teatro con mi abuela Me acuerdo Íbamos a Super Pulpa Me acuerdo Mi abuela Decíamos Abuela queremos primera fila No tenía un banco Cuando mi abuela Nos mandaba a Pulma Los veíamos así chiquititos Se veían re chiquitos Se veían re chiquitos Pero era una Pero era estar ahí Era estar ahí Era la sensación De todo el griterío Y de repente Ver en vivo y en directo Lo que ves en la televisión Total Total Una locura Y qué loco Tener tan en claro De chiquito Que vos querías ser actor Y seguís aferrado a eso Hiciste un montón de novelas Después más de grande ¿Hasta dónde te gustaría llegar? A mí me gustaría llegar Hasta Tinelli y El Maipo Como igual que Zulman ¿Te gustaría estar en el Bailando? A Tinelli y El Maipo No paro Yo no paro Porque yo no paro Hasta Tinelli y El Maipo Pará Yo le digo a Tinelli Que te pongas conmigo En el Bailando Vamos a decir Chico Bailú Estés en el Bailando El jueves Ahí estuvimos todos Haciendo en el aguante Como la detonó Nos juntamos a verlo Nos juntamos a verlo Fue espectacular ¿La viste? Muy bien Muy bien Capaz no me vio ¿Qué va a decir? La vi de verdad Muy bueno Perdón Me atrevo a decir Ailente Que haremos un montón Fue la que mejor bailó De todo el grupete Para Escucha Bueno Ahora lo llevás a Fe A mí me encantaría Una pieza ¿Te van a querer a vos? ¿Por qué no? Yo creo que les gustaría ¿Cómo bailás? Bailo Bailo Hice justamente una comedia musical Hace poquito Terminamos con Omar Caliquio Que tenía que bailar Cantar Un quilombo Me tiene un berenjenal tremendo ¿Ese baile Lo fuiste aprendiendo O ya te sale solo bailar? Bueno Desde chiquitos Con chiquititas Claro Claro Un entrenamiento terrible Mucha coreografía Que te juro que esas cosas Te quedan ¿Viste? Porque eso es tan chiquitito Oye Iván me dice entrenamiento ¿Cómo era eso? Y eso de ensayábamos horas Cuando se venía el Gran Rex Primero para los videoclips Que había Al principio de año Después en la época del Rex Ensayábamos 5 o 6 horas por día Más o menos Y bailábamos como el Jackson 5 ¿Viste? Todos en el año ¿Qué edad tenías? Claro ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 9 10 11 Hasta los 12 Chicos Hay que entrenar 5 o 6 horas por día La convivencia Chicos Porque tan chiquitos Y todos pares Te peleabas Te almigabas Tremendo Vivíamos juntos Comíamos Desayunábamos Almorzábamos ¿Quién era el más molesto? ¿Viste? ¿Quién era el más molesto? ¿Quién era en esa época? No Éramos muy chiquitos Yo Seguramente yo Seguramente ¿Qué fue en una palabra? Fede Chiquititas ¿Qué fue en una palabra? Mágica Mágica Che Fede ¿Cómo era a los 9 años Tener que combinar Chiquititas El colegio También un pibe que quiere divertirse Salir Estar también en la familia ¿Cómo hacía para convivir todo en armonía? Y bueno Era salir del colegio Iba para Martínez Que grabamos en ese momento allá A mí encantado Nos cagamos de risa Claro Esa es la parte de tu diversión Total Total Y tus amigos hoy en día ¿De dónde son? ¿Son de chiquititas? ¿Son de los elencos? ¿Son del secundario? De todo un poco Rescaté de todo un poco Secundario ¿Quién te quedó de la época de chiquititas? Así que si me sigo viendo hoy Y los chicos los veo Bueno Está Felipe Benja A veces los cruzo Me los cruzo Bueno Luisana ya Claro Ya está en eso Está en la Champions League Ya es otro nivel Y Camila Camila abordonaba Que se retiró Se fue a Bahía Blanca Nunca más supiste nada Nunca más supe nada De Camila Es hippie ahora No Tampoco Igual que vos No sé Una divina Camila Me acuerdo Una genia total Pero nunca más supe De ellos Bueno Santi Steven Diego Mesaglio Todos los pibes Sí Diego sigue actuando Lo vimos en la tele hace poco Estuvo en una novela Tranquila hasta ahora Qué lindo Desde chicos Donde cuando ya sabés Que tu pasión va por ahí Y encontrás un grupo En que te sentís identificado Y que van todos en la misma Acompañados con la misma meta ¿No? Cómo era nutrirse También por fuera de chiquititas Porque tenés que ser multifunción Como recién decías Cantar Bailar Actuar Si te dicen Che conducí un programa Y vas al frente Claro ¿O no? Sí ¿Cómo haces para nutrirte? Vas investigando vos Tenés una coach ¿Cómo es? Y por lo general Yo soy de animarme a todo Viste Conducir Y hice bueno Estándar De todo Ah hiciste estándar Hice estándar También en la época de la fiebre El estándar Para ir a la plaza En paseo a la plaza Además te monólogo No sabés Pero qué tenías Un show Una locura Tenías un show Teníamos un show Con dos pibes más Y nos iba bárbaro ¿Cuántas veces por semana No nos iban? Y los fines de semana Viernes y sábado Terminabas tres de la mañana Tarde Sí o a veces arrancábamos A tres de la mañana Arrancábamos Y en bares Y en todos lados Hacíamos giras Che ¿Y cómo fue esa época? Por eso de todo Picoteo de todos lados ¿Cómo fue esa época? Y buenísima Estaba bueno Escuchame Hay que pararse arriba De las tablas Y hacer reír a la gente ¿Te acordás alguna vez Que dijiste Che acá no se ríe nadie Y un montón de veces Sí había veces Que iba más o menos No, 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 no ¿Cómo haces cuando No sé Cuando no se ríe nadie Tipo la peloteas Como No, la peloteas Por ahí se ríen Pero no tanto Como vos esperás O por ahí algún chiste Que vos pensás Que va a funcionar mucho Sí Y no pega tanto Y después se ríen Otra cosa que por ahí Nada que ver Te quiero llevar para otro lado Tema redes Sí ¿Cómo te manejás? ¿Cómo te adaptaste al Instagram? Porque antes no existía Y de repente Vos ya eras reconocido Y te empezaron a crecer Los seguidores Porque ya te conocían ¿O cómo fue? Ahí está detrás No tengo tantos seguidores Igual Bueno, pero hoy Es una herramienta de trabajo También Total Alguien te dice Che dale bola O no le das tanta bola ¿Cómo sos? Bueno, yo no le daba mucha bola De hecho empecé a tener En 2016 Instagram Medio tarde, ¿viste? Sí Ya todos tenían Estábamos haciendo la madre Que los parió En ese momento Sí Ajá Con Juan Paya Con Paya Con, bueno Cachete Sierra Aguilera Emeraquio ¿Qué eran de Emeraquio? Y todos decían Dale, boludo Hacete un Instagram Hacete un Instagram Yo estaba con el Nokia 1100 Todavía jugando a la viborita Como Juan Y que no seas un Twitter Por ejemplo No, no Estoy reacio totalmente Bueno, yo Twitter nunca Enganché tan poco Yo tengo Pero no lo uso Así que Sí, no le encontré La vuelta a Twitter Es como poner frases No sabés qué poner Sí No sabés qué poner No sé Estando Instagram ¿Para qué vas a dar? Estoy cuando Aguante la fotito Y bueno Entonces subís lo primero Que se te viene No pensás mucho Qué fotos subir Mucho no Mucho no Pero últimamente Como que me tiran Más tips Contestás mensajes ¿Qué tipo de mensajes te llegan? Quiero saber todo Me llega de todo Mensajes de cualquier cosa ¿Qué te pone? ¿Qué es cualquier cosa? De todo De todo Tremendo Pero ¿qué te pone? Que se pueda contar Chicas, chicos, chiques Señoras, señores ¿Pero qué te dicen? ¿Qué te dicen? Cosas buenas Cosas malas Muchas preguntas Por cosas de mi hermana ¿Te necesitas? Fotos también Algunos ¿Sentiste alguna vez Acoso por las redes? ¿Te sentiste acosado? No O sea, yo te diría Que sí O sea, técnicamente sí Pero a mí no me No te lo tomás de esa manera Sí, no pasa nada Me cago de risa ¿Y sos de contestar? Algunos sí Otros no Algunos contesto Otros no Bueno, después cuando aparecen Por ejemplo, marcas o eso ¿Viste? ¡Cange! ¡Aguanta el canje! ¡Aguanta el canje! Ahí está Ahí aparece Pero me llega de todo Mirá, ahí te vemos mucho con Momo Mirá Un Morrison, un bebote hermoso Tienen un aire Yo te veo parecido Bueno, cuando Momo no era tan famoso Yo te lo tengo que confesar esto Cuando era chiquitito Yo lo llevaba a la plaza A los lugares Y muchas minas que venían Y me decían ¡Ay! ¡Qué lindo que es tu hijo! ¡Claro! Yo me decí ¡No! ¡No! Sí, sí, sí ¡Qué lindo que dije! ¿Viste? Mentí un poquito Claro, claro ¿Te gustaría ser padre? ¿Lo pensaste? Me gustaría ¿Tipo muchos hijos o uno? Me gustaría tener cinco hijos Me muero ¡Cinco hijos! ¡Cómo es la ocho! Bueno, podés ir arrancando Claro Porque cinco es un número ¡Me tenés pata! Pero podés hacer varios matrimonios ¡Bueno! ¡Epa! Tomá Ponle amor, chicos Ponle amor No, porque se lleven bien Por lo menos Para que no haya bardo ¿Cómo es tu relación con Momo? Es un nene Se lo ve súper despierto Un divino total Imaginate que me divierto mucho Aprendo mucho también de él Es un genio Muy avanzado Para la edad que tiene Así Muy fácil de llevar No es caprichoso No llora por querer cosas La verdad que es un pibe bárbaro Muy inteligente ¿Pasás mucho tiempo con Momo? Sí ¿Se lo pedís a Jime? ¿O Jime te lo encaja? ¿Viste? ¿Viste la hermana que te dice Che, sabés que hoy Tengo un día súper complicado Tomá Bueno, las dos cosas Ahora, después de las vacaciones de invierno También, medio que decía Che, vengan a buscarlo al pibe Claro Esa es la vacación de invierno Llévatelo Entonces, sí Lo llevé mucho al cine Bueno, vimos Rey León Toy Story Lo llevaste Lo llevé a ver todo Fede, ¿y estás de novio? No, estoy ahí Ahí conociendo a alguien Ahí conociendo a alguien Muy bien Siempre estoy conozco ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo está esa etapa? Esa etapa es la mejor ¿Viste? Esa etapa es la mejor No, no Ojalá siempre fuera así ¿Tú no pasás esa etapa? ¿Tú no pasás esa etapa? Cuando ya la conociste Claro El tema para mí es si convivís ¿Alguna vez conviviste con una novia? No No llegaste Tanto no O algún verano ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la convivencia? Porque creo que cuando te ves tanto Se desgasta un poco tal vez Sí ¿No? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con eso La convivencia mata a la generación Hay que estirarla Hay que estirarla Hay que estirarla Bueno, pero si aparece Momo Es como más divertido Claro Hace placer Ya de pareja con hijo ¿O no? Sí, total Bueno, Momo Es muy atractivo Ahí está ¿Sabés qué? Estamos viendo una Mira las fotos que ponen ¡Entrena! Sí Ahora más o menos Tengo que tapar gentrero más y menos ¿Cuánto le metés? Y ahora le estoy metiendo bastante Tengo un grupo de Me armé un equipo de actores Actores de fútbol club Que jugamos todos los lunes Lunes, martes Una liga de medios ¿Canal 9 está? Está ¿Cuándo jugó contra Canal 9? Bueno, estaba No, ahí me dice ¿Usted jugó con nosotros o no? Estaba, sí, estaba Estaba ¿Lo sacaron? Está un problema No me guste No me guste Un problema Perdón, perdón Mala mía Dejó de estar Canal 9 Pero está en otro torneo Pues yo justo el partido Que jugamos contra Canal 9 No fui Son bravos los chicos Son bravos los chicos ¿Qué habrán hecho? ¿Qué pasó acá? Pero no, tranquilo Fui tranquilo Creo que igual Si le mandaste alguna vos No, para nada ¿Vos jugabas? Yo jugaba Yo jugaba con los chicos Martinsito Ahí, viste Cuando dice Lo crucé Lo dejo de Vilar Deportivo Fue real Escuchame Estaba la foto Recién la teníamos Sí, estaba en pantalla Podemos volver a verla A ver, a ver, a ver Bueno, ahora un ratito La volvemos a ver Tal cual Cris, no podrías ir a jugar con ellos Porque nos haces perder Es verdad Aparte, aparte Llevas esos guantes Que te matan Yo estoy lesionado Desde que nací Más o menos De la rodilla Tiene dos piernas izquierdas Mirá, ahí con Jime Desde chiquito ¿Cuánto tenían ahí, Fede? Yo que tenía Un año Y ella, tres Nos llevamos dos años Dos años se llevan ¿Cómo era la relación De chiquitos? De chiquitos bárbara Ella era impresionante Jime siempre me Bueno, hermana mayor Imagínate, yo la seguía A todos lados Claro Y era como una coordinadora De Bariloche Estaba todo el tiempo Proponiendo programas Para hacer Vamos para allá Vamos a hacer esto Y yo la seguía A todos lados Una genia Una divina Bueno, y la verdad Que los dos crecieron un montón Cada uno por su lado Ahora, bueno Ella se dedicó a lo musical Vos seguís actuando La rompen Ella está súper ocupada Nos encantaría un día Traerla de verdad Vos que la conocen Decirle Que vendrá Es bueno Sí, obviamente Si se compra bien Capaz si vos le decís Viene Jimena Vení a este programa Dale like Escúchame Si me llamás ahora Pará ¿Hablan mucho por teléfono? No No, mucho no ¿Vio llamadas se hacen? No ¿Por qué video llamada no? No sé ¿Podemos probar? Ahora Ahora, sí No, por favor No le quiero molestar No nos va a atender Se enoja ¿Tuvo show ayer? ¿Tuvo show? Claro, está descansando Está descansando, no Ahí está Pero tiene que venir Invítenla Invítenla ¿La vas a ver mucho? ¿La acompañás a los shows? La acompañé ahora Que estuvo en Vorterix La semana pasada Fue el juego del pasado Sí, sí Espectacular La rompió toda Fue el primer show de la cobra Me parece Si no me equivoco La rompió toda La rompió toda Muy bueno Además siempre va por más Viste Sigue sacando canciones Que van por Por el mismo lado De revolución De aquí estamos Está bueno Se sumó Casu también El show de ella Sí, mirá Hace unos días Estrenó otra Otra canción Otra canción Sí, que salió el videoclip También que está Mi otra hermana Isabel Bueno, ahí estamos todos Comiendo Qué linda foto Ahí en familia Mirá, qué linda Que estuvo Estuvo en el videoclip Buenísimo Ustedes rellindos Se apoyan ahí En familia Se dan consejos Fede Están hablando Bastante Iba a preguntar eso Lo mismo Entre familia de artistas Ella te va a ver una obra Te da su devolución Vos a ella ¿Son sinceros en ese sentido? Che, cada uno que haga su trabajo Y no hablamos mucho del tema No, no Sí, me va a ver a casi todo Jime Toda mi familia Me va a ver Hay una devolución Digo, del otro lado De la familia Sí, che, Fede Escuchá, mirá Te vi por acá Que estuviste O le pedís consejos Siempre O le pedís consejos Claro Siempre, siempre Sí, el otro día Me vinieron a ver una obra Y terminó Y me dijeron Estuviste para atrás ¡No! ¡Tremendo! Jime, no Tú para atrás Me dijeron ¿Pensaste retirarte? No, no Pensalo Tu mamá es muy divertida Puede que agarraron esto De la buena onda De ella Yo vi un par de historias De, no sé si de tuyas O de Jime Una vez, por ejemplo Que había perdido un martillo De un vecino Contaba a tu mamá No, no Mi vieja es un personaje total Es un personaje Es la típica Que de chiquitos Nos daba vergüenza La sufríamos No Era un papelón Pero ahora garpa Ahora nos cagamos ¿Qué te da vergüenza, por ejemplo? A todos nos pasa un poco No, aquí Los compleaños ¿Viste? Mi vieja muy No sé Boludeces ¿Viste? Que por ahí ahora No era para tanto Pero en ese punto de chiquito Te daba como vergüenza O se metía Se metía, sí Se metía, es chusma Pero es divina Claro, cumbianito Y era la que estaba diciendo Che, chico Ah, sí ¿Qué pasó entre ustedes? Sí, sí, total Se metía ahí Se metía al frente Total, pero una genia Y es un personaje Le mandamos un beso enorme ¿Qué está pasando en la red? Yo te iba a decir Estoy usando la calculadora Estoy usando la calculadora Porque hay 365 likes En arroba Canal Nuevo Oficial Con la foto Hay que crecer, ¿eh? Claro, vos dijiste ¿En Canal Nueve? En Canal Nuevo Oficial Vos dijiste 125.000 Nos faltan 124.635 ¿Podiste compartirla? Bueno, exagero un poquito Eso compartiste, claro Ahora lo compartiste en tu historia Ahora lo voy a compartir Ah, viste Tengo un problema No puedo hablar Y al mismo tiempo Darle al teléfono No, ayúdalo Se te va a decir Ayúdalo a compartir Ahí está Yo te ayudo Arroba Canal Nuevo Oficial Vos también podés mandarte Me voy a entregar El Instagram Todo tu show ¡Uy! ¡Qué impresión, che! Ojo porque ¿Qué pasa en ese teléfono? Me convierto en Susana Roca Salvo De repente, ¿viste? Y le chumeaba las conversaciones Claro, no En las conversaciones no No, no voy a hacer eso No hay señal acá, ¿puede ser o no? No hay señal Es verdad Va a hacernos el Wi-Fi Canal Nueve Escucha Mándense Arroba Canal Nuevo Oficial Por ahí pueden dejar Un montón de comentarios Contar qué están haciendo En esta tarde En un rato los leemos Y además aparecen Todos sus comentarios en vivo Mientras tanto te cuento Hay mundial de fandoms No se olviden de votar En el 9.com.ar Mañana en la gran final Ciencio o BTS ¿Quién tiene más aguante acá? En el 9.com.ar ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa? ¿Estamos subiendo? Estoy intentando buscar señal Escúchame, ¿qué pasa si revisamos El último mensaje de Instagram? No, no, no No, no No se puede ¿Cómo saltó? No, 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 no Y bueno, no quiere Salta ahí de una Está bien Me gustan los tigres Que hay por ahí Sí, yo, yo Esta me la regaló Jimena Esta me la trajo Un viaje Y como se vino la primavera Hoy Dijiste el abuso Bueno, está muy de moda Este estilo de camisa Vamos para todos lados Escucha Sos de estar al tanto De toda la moda De decir Bueno, voy a comprarme Camisa de tal o cual O tenés a alguien Que te asesora O no tenés drama Te pones lo primero Que ves ahí en el vestuario Me pongo lo primero Que me regalan de canje No tardás en arreglarte Cuando salís a la calle ¿Cuál fue el canje más insólito Lo logré, chicos Ya lo logré Sin decir marcas El canje más insólito Que sacaste ¿Lo lograste? Sí, lo logré Muchísimas gracias No, por favor El canje más insólito Ay, dije ¿Cuál puede ser? O uno que te quisiera Por ejemplo Yo siempre cuento esto Que una vez hice un canje De un palo selfie Que era malísimo Le hice un posteo, ¿entendés? No, no No comprase la calle Éramos tan pobres Éramos tan pobres A quien le mandó El pan Algunas así que decís No pude hacer canje de esto Para ponerte el celular Para correr ¿Qué hiciste, viste? Me dice que me ibas a decir La cinta de Capitán Dije, ya está Es el colmo de todo Eso es reútil igual A mí me vendría bien Pero lo sigo usando, ¿eh? Fue uno de los primeros canjes Pero lo Muy bueno Pero está bien Sí, qué buena foto tenemos Me encanta ¿Esa cuál es? A ver Con la bisabuela Omi Divina Vivió hasta los 106 años Se entusiasmó la Javi ¿Entusiste? Sí, se entusiasmó Se entusiasmó la Javi 106 años Yoda era Claro ¿Cómo se entusiasmó? Mirála, mirá Ella está chocha en la foto Sí, mirála Está impecable Una divina Una divina Hermosa Son familiares 106 Cada vez que la íbamos a ver Mi vieja me decía Saludala Saludala fuerte O sea, tenía Mamá, la abuela y la bisabuela Estaban las tres Son las de la foto No, la otra es mi tía La morosa La mató Carina, mi prima Que viene en Miami Y bueno Ahí estoy Yo una cara torrante Tenía Escucha Y sos así El chispita de la familia Sos el que está Siempre contando un chiste Yo te veo el hiperactivo Sí, sí, sí Por lo general, sí Claro Es que la abuela te dice Banca un poco, nene Pará Claro, claro La bisabuela Omi ¿Qué te decía? Pará Me decía, sí, para un poquito Callate un poquito, flaco No, pero sí Imaginate las reuniones Así las comidas Haces un cago de risa a todos Todos son graciosos Mi vieja Todos saltan a hacer chistes Bueno, Morrison también Mete chistes ahora Mirenlo, qué genio Es tremendo Dice, arre Arre Te tira un chiste Te dice, qué bueno esto Arre Y ella dice que quiere ser actor como vos ¿Te dice algo de eso? Momo Y una vez me dijo Una vez lo estaba grabando Estaba haciendo un video Y me dice, quiero tener un canal de YouTube Me dice Me muero Y le digo, no Le digo, olvidate, la rompes Me muero, le tirás buena onda Como que lo hace Bueno, en cualquier momento arranca Y sí, yo creo que sí Lo tenés acá, mirá Vamos, ahí vamos Chicos, yo me... Sí, perdón No, sabés que estamos en sábado Sí ¿Qué pasa los sábados? La gente sale a dónde? A bailar Yo me quedé Iba a decir, estamos conectados Dale like Bien Vamos Yo justo estaba pensando Él dice que baila Que le canté estar en el bailando Lo quiero ver a Fede tirar unos pasos ¿Bailemos? ¿Ahora acá? Sí Bueno, vamos arriba Venite, venite Se arma la previa del fin de semana en el baile Vamos a subir el volumen de la televisión Mirá cómo la baila Fede Vénganse todos los chicos Dale, pasen por ahí atrás Venga Vamos 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 Y armamos la pista Dale like Que llega al fútbol de la noche Señores Fede el varón Mirá cómo lo mueve un delito Mirá cómo lo mueve un delito Mirá cómo lo mueve un delito Si tú conmigo viste el boliche fue Este es el que te dedicó a este Yo soy muy de copiar Siempre tenía uno adelante para ir Miraba a la delito A ver, tirate este A ver, cómo va Es medio hip hopelo Agarra, agarra, agarra Mirá los chicos No bailan también Ahí va Ahí está Te seguimos a vos Hola, va No, esto es la roja Vamos Necesitamos que le enseñes a Fede un paso Que él te va a seguir al toque Uno que él pueda agarrar Como profe Como el de recién trae Pasame el mic gris Ahí le está explicando Meto ahí ¿Tú? Ahí está Así Mandale música Pedro Siga la UTA Lo seguimos todos Vos en tu casa Corre a sillón Corre a la mesa Y bailá con nosotros Que arranca el cine Acá en Talelac Ahí va Ahí va Esa Se va armando esto Arroba el nuevo oficial Vos también bailás en las redes Ah mirá este Es un día Ese me cantó Ahí va De vuelta Qué grande teoté este pie Gracias Fede Te lo bailas Te hablaste Esta es la de Michael La de Michael Escucha Sabes que cuando vos arrancabas Decías que eras así chiquitito Que te metías en los canales de televisión Imaginate este El futuro que tiene Sí Este no va a quedarte Lo va a romper Bueno ¿Qué querés ser cuando seas grande? Bailarín profesional Toma Piquín Guarda Tiembla Fuertes aplausos para Fede Barón Pasó por la tarde Te seguimos en las redes ¿Qué es lo que se viene Fede? Yo estoy haciendo Casada con la vida Con Juani Rodríguez Con Juani Abadí Que vino al programa ¿No es esa? La divina Una divina Le estoy haciendo la gamba A Juani No Ahí está Siempre jodemos con eso Siempre Bueno La obra esta Tiene muchos chistes así La historia de ella De vida Que es buenísima Es la historia de ella La produce Nazarena Vélez Le mando un beso grande Y estuvimos en La Plata Y vamos a estar de nuevo en La Plata La estamos rompiendo por suerte Así que contentos Juana estuvo en el programa chicos En el 9.com.ar Podemos revivir Estuvimos hablando de lo que le pasó Y de como ella afrontó Toda esa situación La verdad que Tiene una energía divina También pará Le hice nota antes de que venga acá Y como sé nadar Me enseñó a nadar Que yo no sé nadar Un ejemplo de vida Me enseñó a nadar Y es muy lindo Es muy lindo Que en el teatro Ella pueda contar Su historia de vida Justamente Casados con la vida Total Es una historia buenísima Bueno la actitud que tiene ella Muy optimista Muy positiva Y es la historia de ella Bueno Y cuando yo hago de ex novio De ella Hay que ir a verla Todos atentos Entonces en las redes Vengan porque No te puedo contar No te puedo contar Si hay besos ¿Te achapaste a Juana? Le voy a preguntar Le voy a preguntar No, no, no Gracias Fe Gracias Fe Muchas gracias Un aplauso Amigos Quédense en un rato Los protagonistas De Go Vive a tu manera Mientras él sigue bailando Acá adelante Vamos a la pausa Y ya venimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!